Si tienes un hondo penal, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí ¿No ves que venero tu imagen divina? Tu párvula boca que siendo tan niña me enseño a besar Piensa en mí cuando sueñes, cuando llores También piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Piensa en mí cuando sueñes, cuando llores También piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Oiga usted como suena la clave Oiga usted como suena el bongo Mire usted si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón Última carcajada de la cumbancha Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar Música Mire usted si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón El ritmo que conmueve al corazón Tú que sabes llorar Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que sabes llorar Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar Corazón, no llores, ¿qué le vamos a hacer? Si el destino se opone, imposible volver Si el rosal no está muerto, si sus flores marchitas no están Si no se abren las puertas de la felicidad Si la fe no está muerta, algún día volverá Yo vivo con la pena de amarla ciegamente, con loco frenesí Yo sé que ella me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer Y yo me estoy muriendo, porque el destino dice que ya no puede ser Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer Linda mujer, y yo me estoy muriendo, porque el destino dice que ya no puede ser Ahí viene la conga, que está brota ahí Con mi mulatona, voy echando un pie Mueve la cintura, con ese bailén Mueve la cadera, oyendo el sartén ¡Ay, ahora! ¡Ay, ahora! Ahí viene la conga, que está brota ahí Con mi mulatona, voy echando un pie Melódicos vienen, melódicos van Oyendo esta conga, me pongo a gozar ¡Ay, ahora!